Una de las principales discusiones en las reuniones del Banco Mundial y el FMI es la situación difícil de acceso a vacunas anti-COVID. Funcionarios de los organismos llaman a la descentralización del antídoto por asuntos de emergencia sanitaria. Me parece que hemos disponibilizado 12 mil millones de dólares para vacunas y para su despliegue para los países de ingresos medios y bajos. Y hasta el fin de abril tendremos 2 mil millones de dólares comprometidos. Trabajamos con más de 40 países en este sentido, pero como dije, es muy bueno tener los recursos, pero sin la vacuna no hay resultados. Una vez más, es urgente tener justicia y despliegue. En cuanto al despliegue, creo que hemos tenido una cooperación efectiva con todas las agencias que han ayudado a los países en desarrollo. La OMS, UNICEF, Gavi, el Fondo Global, que es el Fondo Global, Organización Regional, como la OPS en América Latina. Tenemos que ver las evaluaciones de prontitud. Lo hemos hecho juntos en 140 países y hay niveles diferentes de prontitud. Y lo que estamos haciendo en nuestras operaciones en coordinación con la OMS y la UNICEF, es ver cómo apoyar a los países en una implementación efectiva. Va a ser un esfuerzo continuo y precisamos monitorear la implementación correcta. Los niños y las mujeres son uno de los principales grupos afectados por la pandemia, no solo por asuntos de contagios y exposición, sino por el deterioro de la economía que los enrumba hacia la pobreza. Y hay 140 millones de niños que van a caer abajo de la línea de pobreza con sus familias. 168 millones de niños no han ido a la escuela por más de nueve meses. Uno de cada tres niños no tiene acceso a ningún tipo de aprendizaje remoto. Y muchos niños hoy en día aprenden online, con un teléfono, con una tableta, a través de la radio, de la televisión. Y es muy importante que los niños continúen teniendo estos servicios. Pero no están siendo disponibles siempre. Las mujeres en el hogar son no solamente padres, madres, pero son profesoras. Y es difícil para la madre estar fuera de la casa y tener un empleo. Nos preocupa también que muchos niños no van a volver a la escuela, sobre todo las niñas. Una vez que la niña no está en la escuela, los padres frecuentemente piensan que pueden ayudar a los más ancianos del hogar. Piensan que casamiento precoz puede ser seguro, pero de cada dos que vuelven a la sala, una niña va a volver a la sala de aula. Nos preocupa el impacto enorme que esta pandemia está teniendo en niños y mujeres. Y no podemos cambiar una crisis, la pandemia, por otra crisis en la cual perdemos mujeres, niñas y niños. Marcos Medina, Noticias 12.